Hola, mi nombre es Tali Blanco Velásquez, yo soy estudiante del MasterKit y quería contarles mi experiencia. Hace unos meses atrás andaba en busca de información de libertad financiera y llegué a Liberfinancultura. Una de las cosas que más me ha gustado ha sido que Gus y Mari aportan mucha información de valor de forma gratuita. Entonces me decidí por la llamada y finalmente invertir en el MasterKit. Una de las cosas que más me ha gustado ha sido la parte de mentalidad, porque aunque yo sabía que la mentalidad era muy importante para lograr mi éxito, ellos me enseñaron cómo reprogramar mi subconsciente para que ese trabajara a mi favor. Otra de las partes que más me gustó fue la parte de inversión, porque me enseñaron cómo hacer crecer mi patrimonio. Además, saber cuáles inversiones me convienen y cuáles no. Y además, ahora sé que estoy más cerca de mi libertad financiera de lo que yo pensaba. Además, con el manejo intencional de los ingresos y el manejo intencional de los gastos, en menos de dos meses he visto resultados muy positivos en mis finanzas. Y finalmente, las sesiones en vivo con Gus y Mari y con toda la comunidad de Liber aportan mucho valor a mi aprendizaje. Y definitivamente, estoy totalmente segura que una de las mejores inversiones que he hecho a nivel personal y financiero ha sido invertir en el Master Kit. Muchas gracias.